Después del decepcionante Nintendo Direct del pasado E3, los usuarios de Switch tenían ganas de resarcirse y lo cierto es que Nintendo ha estado a la altura y ha presentado nuevos juegos y desvelado anuncios importantes. Uno de los más llamativos es el nuevo Animal Crossing para Nintendo Switch, todavía sin nombre definitivo, que llegará en 2019 como título de la serie principal, aunque de momento no se conocen más detalles. El otro gran anuncio ha sido Luigi's Mansion 3, una nueva entrega de la saga que saldrá en 2019 pero del que tampoco se han dado detalles, aunque en un breve vídeo hemos podido ver lo bien que lucirá gráficamente. Otro anuncio importante ha sido el de New Super Mario Bros. U Deluxe, una versión del notable plataformas en 2D que fue título de lanzamiento en Nintendo Wii U y que tendrá modo cooperativo para 4 jugadores e incluirá New Super Luigi U, ofreciendo un total de 164 niveles. El título se lanzará el 11 de enero de 2019. Una de las sorpresas de este Nintendo Direct ha sido el anuncio de Town, un juego de rol desarrollado por Game Freak, creadores de Pokémon, que se lanzará en exclusiva para Switch en 2019. En esta nueva aventura tendremos que vivir nuestro día a día en un pueblo que suele estar amenazado por la presencia de temibles monstruos, teniendo no solo que entablar amistades con los habitantes, sino también combatir a las criaturas, usando para ello un sistema de combate por turnos. La popular y querida saga de JRPG Final Fantasy llegará de manera masiva a Nintendo Switch en los próximos meses. Se han anunciado las entregas clásicas Final Fantasy 7, 9, 10, 10-2 y 12 de Zodiac Age, llegando también títulos menores como Final Fantasy XV Pocket Edition o Final Fantasy Chronicles Remastered Edition, que saldrá en 2019 con multijugador online. Otro anuncio interesante ha sido el Capcom Beat'em Up Bundle, un recopilatorio de títulos arcade yo contra el barrio con varios clásicos de Capcom de los años 90 como Final Fight, The King of Dragons, Cap 9 Commando, Knights of the Round, Armored Warriors y Battle Circuit, estos dos últimos inéditos en consolas y todos con la posibilidad de jugar online. El recopilatorio se lanzará este mismo 18 de septiembre. Presentado durante el pasado E3, Demon X Machina también ha ofrecido nuevos detalles y gameplay en un videojuego muy espectacular que saldrá a la venta en 2019. En este sentido ya está disponible Cities Skylines, el aclamado título de construcción de ciudades. Además, también se ha anunciado Katamari Damacy Re-Roll, una remasterización en HD del clásico Katamara Damacy de PlayStation 2. Como no podía ser de otra forma, el esperado Super Smash Bros. Ultimate, que saldrá el 7 de diciembre, ha recibido novedades y en este caso es el anuncio de Canela, procedente de Animal Crossing, como nuevo personaje. También hemos conocido información de las actualizaciones de Splatoon 2, que ya tiene disponible su versión 4, y Mario Tennis Aces, que recibirá su versión 2.0 con muchas novedades y un nuevo modo cooperativo. También se anunciaron nuevos modos de Super Mario Party, que saldrá a la venta el próximo 5 de octubre. Tal y como se había filtrado, ya se conoce el título del nuevo juego de Yoshi, que se llamará Yoshi's Crafter World y llegará a Nintendo Switch en primavera de 2019. En este nuevo videojuego, recorreremos con Yoshi un mundo decorado como un diorama en miniatura, encontrando objetos cotidianos como cajas y tazas de cartón. Además, después de atravesar cada nivel, podremos empezar desde la meta y viajar de vuelta hasta el punto de partida por el reverso para encontrar nuevos secretos. Para finalizar, se confirmó que el servicio de suscripción de pago Nintendo Switch Online llegará la semana que viene, el 19 de septiembre, y con él tendremos acceso al juego online, al servicio de guardado de datos en la nube, los juegos compatibles y al chat de voz, así como multitud de ofertas especiales. En este sentido, habrá un periodo de prueba gratuito de 7 días y además el servicio nos ofrecerá acceso a juegos clásicos de NES con el añadido del juego online. En su lanzamiento habrá 20 juegos clásicos, entre ellos Super Mario Bros. 3 o el mítico The Legend of Zelda, aunque regularmente se irán sumando nuevos títulos. ¡Suscríbete al canal!